Muy buenas tardes, queridos estudiantes del Colegio San Agustín de Iquitos. En esta ocasión, chicos, vamos a realizar un nuevo tema dentro de este tercer bimestre. Nosotros, en todo momento, hemos visto textos, sobre todo en el programa de plan lector. Hemos leído, hemos analizado textos, hemos respondido preguntas. Sin embargo, nosotros, como estudiantes, nos vamos a encontrar con algunos tipos de textos. Hay algunos textos que ustedes van a poder degustar, van a poder disfrutarlo, van a poder leer y entender a la primera leída. Y como hay otros textos que ustedes van a leerlo, sin embargo, de pronto no lo puedan comprender en una. ¿Por qué? Porque son textos que requieren otra leída por el simple hecho que no son textos cronológicos. No hay un orden que hace que, digamos, pueda ser entendible. Un texto simple o un texto lineal tiene un orden. Y ustedes saben, ese orden que generalmente se da en los textos narrativos sigue una secuencia, tiene una estructura. Y ese orden o estructura es lo siguiente. Esos textos tienen un inicio. En el inicio se presenta a los personajes o a los ambientes en los que se va a desenvolver el personaje. También tenemos un nudo en el que se da el desarrollo de la obra, ya sea del cuento, de la novela o de la leyenda. Se dan los hechos más importantes. Y también tiene un desenlace al final, ¿verdad? Es un desenlace en la cual ya los personajes resuelven la situación, ya sea para bien o para mal. O hay finales tristes, hay finales alegres. Entonces, si te das cuenta, en los textos lineales hay una secuencia, hay una estructura en la cual se debe seguir. Seguir y sigue un orden cronológico. El personaje en un texto lineal, pues, sigue un orden, sigue un proceso hasta llegar a la parte final del texto. Sin embargo, también tenemos otro tipo de textos. La que mencioné hace un momento, que cuando lo leemos a veces no lo entendemos, son textos que requieren de otra leída. Incluso va a su tercera leída, no lo entendiste y lo sigue leyendo. Resulta que son textos, algunos textos están escritas de forma, una historia y paralelamente se está contando otra historia. Bueno, son técnicas que el escritor usa para identificarse o es su estilo, ¿verdad? O hay otras lecturas, o hay otros textos que tienen una forma circular. Quiere decir, así como inició el texto, así termina. Eso también es una técnica que el escritor usa. Pero, vamos a verlo desde un punto de vista del texto narrativo lineal y no lineal. El texto lineal sigue esa estructura de inicio, nudo y desenlace. Pero, ¿has leído algún texto en el que tu desenlace está al inicio? ¿O tu nudo, o el nudo del texto está al final o al inicio? Da una sensación de desorden, ¿verdad? Pero no. Ese tipo de texto tiene un nombre. Nosotros lo conocemos y que ustedes también deben identificarse con esos textos son los textos no lineales. En este caso, la narración no lineal. En la narración no lineal es una técnica narrativa que el escritor usa, sobre todo en la literatura. También puede ser usada en el cine, puede ser usada en la televisión o también en los videojuegos, ¿no? Y otras narrativas, puede ser. Bueno, en este caso, en la narración no lineal, sobre todo, son representados fuera del orden cronológico. Por lo tanto, no siguen un patrón predeterminado de una estructura temporal, en la que los eventos son expuestos tradicionalmente. Es decir, que pueden aparecer como una trama paralela, así como dije. Puedes estar contando una historia y paralelamente se presenta otra historia. Y vas juntando esas dos historias y se hacen una, ¿verdad? También tienen que ver cuando el personaje, digamos, está narrando algo. Narrador, personaje me refiero. Está narrando algo y de pronto se recuerda o recuerda un sueño que tuvo. Y empieza a contar su sueño que él tuvo. Empieza a contar su sueño y hace una especie de retrospección, retrocede. Y todo lo que él cuenta se va detallando en el texto. Ahí es un retroceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una narración no lineal, entonces? Es cuando el narrador o cuando el escritor utiliza su técnica de, en este caso, el personaje, retrocede al pasado, nuevamente se viene al presente y también se proyecta hacia el futuro, ¿no? Es un poco que complica la situación cuando leemos. Es por eso que cuando leemos una vez no tanto lo entendemos, ¿no? Bueno, suele usarse, digamos, también esta narración no lineal para, perdón, no lineal, suele usarse para simular la forma en que la memoria humana recuerda hechos del pasado, pero también puede ser realizada por otros motivos, ¿no? Este, esta narración no lineal tiene sus características, chicos, chicos del sexto grado. ¿Cuáles son las características de esta narrativa no lineal? En este caso, esas narraciones no lineales también pueden ser reales, textos que marcan la realidad y también pueden ser ficticios. También pueden ser de aventura, pueden ser de suspenso, pueden ser de terror. Generalmente están escritas en prosa. Pero, digamos, no vamos a encontrar una narración no lineal que tenga una forma poética, ¿no? También, este, en este, en este tipo de narración, este, relata también la acción de varios personajes, ¿no? A través de acontecimientos que se dan en los lugares descritos en la narración, en el texto. Bueno, ya les mencioné hace un momento que en esta narración se altera el orden de los sucesos, se vuelve al pasado, desde el presente, o nos anticipamos hacia el futuro. En eso consiste la narración no lineal. Es un poco compleja, pero ustedes van a dar cuenta, este, que es una técnica que usa el escritor, que usa también los personajes al actuar, ¿no? Entonces, debemos también valorar ese estilo, valorar ese tipo de narrativa que nos presentan los autores. Ustedes, el día de hoy, han encontrado o van a encontrar, si quieren un ejemplo, lo van a encontrar en la ficha, el día de hoy, este, que se titula, este, detrás, que se titula detrás de la puerta, o a la puerta cerrada, ¿no? Es una, es una, es un, es un argumento de, de una obra de, de Wills, ¿no? Él, él marca ahí, este, un, su, su estilo, su estilo que es, digamos, una narración no lineal. Está claramente el ejemplo en la, en la ficha del día de hoy con la lectura que les mandé. Es una narración no lineal, porque hace retrocesos, hace, se anticipa también al futuro, y entonces vemos que es una narración no lineal. Respondan hoy las preguntas, chicos, que va a ser muy interesantes, que ustedes puedan entender este estilo, y eso no va a quedar ahí. El día miércoles tenemos el taller con, con los libros, a la misma hora que tuvimos el día de hoy nuestra clase virtual. También será virtual en las clases de talleres, media hora, en la cual nosotros vamos a poder hacer preguntas relacionadas con este mismo tema y desarrollar algunas preguntas del libro de actividades. Que tengan un bonito día, chicos. Dios los bendiga.